La comunidad de Iturbide en Jopelchen tiene poca vigilancia policíaca, denunció el comisario municipal Freddy Medina Katzin, quien aseguró que ha pedido a Marcela Muñoz Martínez, titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, la presencia de la Policía Estatal, pero hasta el momento ella hace caso omiso a esa demanda. Expresó que Iturbide es una comunidad con más de 7.000 habitantes y los cuatro elementos de la Policía Municipal son insuficientes. No podemos decir que es un pueblo tranquilo porque hay muchos malvados, hay mucha gente amante de lo ajeno. Y necesitamos apoyo también de las autoridades, de los municipales, de los estatales que nos lleguen a visitar. Ya he mandado solicitud al Estado, a la Secretaría de Marcela Muñoz, que nos apoyen con vigilancia con la estatal sábado y domingo, porque ya hay mucho peligro, hay mucha sospecha de que hay gente extraña que visita nuestra comunidad, gente mala. Entonces el temor es que vaya a dañar alguna persona, algún compañero, algún campesino que va a su trabajo. Y ahorita en estos días estamos viviendo un caso supuestamente que hay sospecha de eso. Y entonces yo le digo a la gente, no está en mis manos decir, mira, les voy a poner 15, 10 policías. No, sino que eso ya es con el municipio y el estatal. Yo he solicitado esto. Y no llega la policía. No llega la estatal. ¿Cuántos policías tiene el poblado? A veces hay 15, hay 4, a veces hay 3.